Con el objetivo de brindar más y mejores oportunidades de acceso a los servicios de salud de calidad a las personas con discapacidad para hablar y de baja audición, la Secretaría Estatal de Salud como programa piloto capacitará al personal de salud de primer contacto de la Jurisdicción Sanitaria 1 sobre el lenguaje de señas mexicano. La titular de la Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, señaló que con la capacitación del personal de primer contacto de las unidades médicas se mejora la atención en salud al sensibilizar al personal y dotarlos de habilidades y conocimientos que garanticen a los usuarios que no pueden hablar y de baja audición el acceso a los servicios de salud que contribuyan a elevar su calidad de vida. Con ello se construye un gobierno eficiente, innovando en el modelo de atención que asegure la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios médicos.